¿Qué tal? Buenos días, son las 10 de la mañana con 7 minutos, tiempo de iniciar una transmisión más de Zona Saludable a través del 91.5 de FM. El tema de este día, hipotiroidismo en personas jóvenes, el reto de la medicación y los tratamientos prolongados. Este es el tema, esto es Zona Saludable, nos sintonizas a través del 91.5 de FM y por www.zona3.mx nos puedes ver y escuchar. Iniciamos. La salud es cosa seria, por eso Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Así es como ya lo escuchaste, en el intro de este espacio vamos a hablar del hipotiroidismo en personas jóvenes, el reto de la medicación y los tratamientos prolongados. Ya nos acompaña esta mañana el doctor Alfredo Pérez Nájara, él es médico endocrinólogo y jefe de la clínica de tiroides del IMSS Jalisco. ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Tranquilo, respira, ya llegamos, ya estamos aquí los dos muy juntitos para iniciar con el tema del hipotiroidismo, el cual te pediré en este instante que nos definas qué es el hipotiroidismo, por favor. Bueno, primero voy a tomar un poco de aire. Toma aire, mientras yo presento a mi equipo que nos hace posible que tú nos veas y nos escuches a través del 91.5 FM y www.zona3.mx. En los controles técnicos se encuentra el señor Omar Machain, en la producción Libier Murillo, en los teléfonos Ceci Delgadillo y Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Nos puedes hablar a partir de este instante para que tú aclares tus dudas sobre el tema del día hipotiroidismo. 3122-4200, 3122-4266 y a través del WhatsApp 3318-8176-41. Otra vez, lo dije muy rápido. Bueno, lo dije mal, por eso te digo, me pasas el teléfono, donde están los teléfonos, porque por eso a veces no los dice uno bien. Fíjate, tanto tiempo y no se me acuerdan el WhatsApp. Se me olvida. Otra vez va. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-8076-41 y nuestras redes sociales Zona 3 Noticias en Facebook y Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Ahora sí, ya tomamos aire, Alfredo, y entonces definimos qué es el hipotiroidismo, por favor. Muy bien. Bueno, el hipotiroidismo es una condición médica en la cual se establece cuando la producción de hormonas tiroideas es insuficiente para mantener los procesos vitales. Las hormonas tiroideas están relacionadas con el metabolismo prácticamente en todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la punta de las uñas. Y la falta de hormonas tiroideas, por cualquier razón que ocurra, es lo que definimos como un hipotiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas iniciales del hipotiroidismo? Bueno, como está relacionado con el metabolismo de todo el organismo, la falta de hormonas tiroideas va a condicionar una disminución de los procesos metabólicos. Pueden darse síntomas a todos los niveles prácticamente, desde un pensamiento lento, hablando del sistema nervioso central, una concentración lenta, una falta de atención. También como en los procesos metabólicos está incluida la producción de calor, la persona suele sentir más frío de lo normal, sentirse muy friolenta, las uñas habitualmente son quebradizas, son frágiles, la piel se siente reseca, ahí existe caída de cabello. Asimismo, en el metabolismo intestinal, genera una disminución del movimiento intestinal. La persona con hipotiroidismo tiene estreñimiento y en general, pues, todos los procesos son lentos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en un instante para seguir platicando con el doctor Alfredo Pérez Nájera, médico, endocrinólogo y jefe de la clínica de la tiroides del IMSS Jalisco. El tema de este día, hipotiroidismo en personas jóvenes, el reto de la medicación y tratamientos prolongados. Esto es Zona Saludable. Nos sintonizas a través del 91.5 de FM y nos puedes ver y escuchar a través de www.zona3.mx. Regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. De regreso cuando son las 10 de la mañana con 16 minutos. Te recuerdo que estamos platicando con el doctor Alfredo Pérez Nájera. Él es médico, endocrinólogo, jefe de la clínica de tiroides del IMSS Jalisco. Tema del día, hipotiroidismo, 3122-4200, 3122-4266. Nuestras líneas telefónicas y el WhatsApp, 3318-807641. Nuestro WhatsApp es arroba Zona 3 Noticias. Nuestro Facebook, Zona 3 Noticias. Ellos van con número. Y bueno, estábamos preguntando los síntomas y los padecimientos y me hizo recordar a Alfredo, a una amiga, que un día estábamos en el Teatro de Goyados, pedimos unas bebidas allí y de repente ella empezó a decir siento muy irritada mi garganta, siento que no puedo pasar bien saliva, cualquier cosa sencilla, ¿no? Acudió a hacerse unos estudios y resulta que tenía hipotiroidismo. Ella no había tenido ninguna sintomatología. Hasta ese momento se dio cuenta que traía esa molestia en la garganta. ¿Así? ¿Así se manifiesta? Bueno, probablemente las molestias en la garganta tuvieron que ver, tenido que ver con un crecimiento en la glándula tiroides, que es uno de los hallazgos que se pueden encontrar, porque parte de los ajustes hormonales que se tratan de hacer cuando la glándula tiroides deja de funcionar, es la producción de una hormona en la hipófisis, en la base del cerebro, que estimula tanto el crecimiento como la función de la glándula tiroides. Entonces, al producirse en exceso esta hormona en la hipófisis, pudo haber generado un crecimiento en la glándula tiroides, que puede dar síntomas obstructivos, estorba algo en la garganta, se siente algo en la parte delantera del cuello, y cuando se sospecha padecimientos tiroideos, con un examen de sangre es donde se confirma. Probablemente esta fue la razón por la cual ella sintió esto. Habría que ver también cómo se sintió después del tratamiento. De hecho, bien, pero lo curioso fue eso, que no había tenido ningún síntoma, así que solamente a partir de ahí se hizo los estudios, se dio cuenta que tenía hipotiroidismo, y bueno, me siguió un tratamiento, me platicaba de sus síntomas, que era mucho cansancio, que le cambió el pelo, le cambió la piel y muchas cosas, ¿no? Así es. Sí, lo difícil del hipotiroidismo es que, como la falta de hormonas tiroideas se pueden ver prácticamente en cualquier órgano, los síntomas suelen ser muy insidiosos, muy inespecíficos. Puede darnos muchos síntomas o puede darnos uno solo, puede no darnos ninguno, y el examen de sangre es el que nos confirma o nos descarta el diagnóstico. Es por eso que siempre es muy importante que ante cualquier sospecha de disfunción tiroidea se practique un perfil tiroideo, un examen de sangre sencillo en el cual se miden las hormonas tiroideas, y con eso nos podemos dar cuenta del estado de salud de la tiroides de esa persona. ¿Es hereditario? Es decir, si mi mamá, mi tío o alguien lo tuvo, yo lo puedo padecer, o un hermano. Sí, prácticamente todas las enfermedades tienen cierto componente genético, es decir, que dentro de toda la recombinación genética que tenemos los humanos, existe una condición más fácil de transmisión por vía hereditaria, cuando algún familiar está afectado de una enfermedad, automáticamente nos ponen en riesgo de presentar una enfermedad de este tipo. Ciertamente, el hecho de que la mamá, el papá, los hermanos tengan padecimiento tiroideo, no quiere decir que todos los familiares van a estar destinados. Propensos. Mejor dicho, destinados a padecer la enfermedad. Sí pueden estar propensos, más no quiere decir que todo el 100% la desarrolle. Pero cuando dentro del interrogatorio que hacemos a nuestros pacientes, preguntamos la presencia de enfermedad de tiroides en la familia, al resultar positivas, ya nos da una pauta más para justificar un examen de sangre de perfil tiroideo. Porque te digo, esta persona, que les comento, a su hermana, a los dos o tres años, resultó con que también tenía hipotiroidismo. Sí, probablemente también ella pudo haber sentido síntomas inespecíficos y al tener ya un miembro en la familia afectado, nos hace pensar probablemente esta persona también. Perdón. Más no quiere decir tampoco que forzosamente toda la familia tenga que hacerse la detección oportuna, por así decirlo, cuando una persona está afectada. Siempre tenemos que basarnos en los síntomas que tenga un paciente. Ok. ¿Por qué se ven afectadas más las mujeres del hipotiroidismo? Se ha inferido, más no se ha comprobado al 100% que el predominio de hormonas femeninas, los estrógenos en este caso, pueden condicionar un mayor riesgo de padecimientos hormonales en general. En este caso, pues la disfunción tiroidea. Lo que sí está muy comprobado estadísticamente es que de hombre a mujer, la mujer siempre puede ser mucho más fácilmente afectada que el varón. Y esto, bueno, pone también en mucho problema, a veces, el diagnóstico a los médicos especialistas en las enfermedades de la mujer, que son los ginecólogos, porque gran parte de las veces tiene el padecimiento ginecológico, tiene un padecimiento hormonal adicional como la disfunción tiroidea. Y, bueno, eso ya se vuelve un tratamiento más complejo. ¿Afecta la fertilidad, el hipotiroidismo en la mujer? Sí, sí. Bueno, y al hombre. Ciertamente, más que nada se ha visto con la mujer, en el cual una mujer con una enfermedad tiroidea es menos fácil, por así decirlo, que logre un embarazo. De tal manera que si de entrada estadísticamente se considera que una tercera parte de las parejas que tienen relaciones sexuales sin protección puede ya llevar a un embarazo del 100% de los casos, una mujer con hipotiroidismo ya tiene una tasa menor de fertilidad. Y contábamos también que los especialistas en fertilidad suelen solicitar dentro de su batería de exámenes el perfil tiroideo. Y al encontrarse alterado se tiene que corregir en primer lugar esta condición para poder llevar a cabo otros procedimientos destinados a la fertilidad. Sí puede embarazarse con más dificultad. Asimismo, un embarazo que se logra en una mujer con una enfermedad tiroidea no controlada puede llevar a pérdidas gestacionales, a complicaciones del mismo embarazo, partos prematuros, una serie de complicaciones que ciertamente pues se tienen que tratar. ¿Sería recomendable entonces si se tiene un familiar con hipotiroidismo y yo me quiero embarazar, realizarme estudios previos antes de un embarazo? Hay protocolos dentro de los protocolos para fertilidad se considera que se tienen que iniciar cuando una pareja ha tenido relaciones sexuales sin protección en donde hasta donde sea son dos años de estos intentos se tiene que iniciar el protocolo de fertilidad y dentro de lo cual se incluye el perfil tiroidea. A menos que la mujer tenga más de 35 años por si por esta edad su fertilidad puede llegar a ser menos eficaz desde entrada ya aunque no se esperen los dos años de relaciones pues intentando lograr el embarazo desde el principio se pueden solicitar y el hecho de tener carga genética es decir familiares con enfermedades tiroideas si hace más pertinente una medición de perfil tiroideo. En el caso de que el hombre sea quien padece hipotiroidismo ¿hay algún problema para que pueda ser en su fertilidad? No se ha comprobado sin embargo no todo está escrito los demás estudios se han hecho sobre todo con las mujeres y dentro de la de la interacción de las hormonas tiroideas con las hormonas sexuales masculinas y femeninas si pudiera tener cierta disminución en la fertilidad pero no se ha logrado comprobar del todo como para justificar también una una medición sistemática de enfermedades tiroideas en el varón con infertilidad. Entonces esto no afectaría al producto es decir al bebé ajá cierto no cuando la mamá tiene una cantidad adecuada de hormonas tiroideas en su sangre se las pasa al bebé y el bebé al principio del embarazo solamente depende de las hormonas tiroideas de la mamá ya sobre el final del primer tercio de la gestación ya el bebé empieza a generar su propia maquinaria de formación de hormonas tiroideas pero mientras la mamá tenga una cantidad de hormonas tiroideas adecuadas que se puede saber con exámenes de sangre el bebé no tiene por qué sufrir ninguna clase de complicación perfecto nos escribe Adriana a nuestro whatsapp 3318 80 76 41 y dice que agradece por el tema ya que ella lo padece desde los 12 años y se asocia con la fibromialgia y la baja de serotonina serotonina sí la fibromialgia es un padecimiento de identificación reciente es decir prácticamente en los últimos 20 años se ha hablado de la fibromialgia cuando del hipotiroidismo se habla desde más de 70 años es un reto muy complejo diagnóstico y terapéutico porque muchos de los síntomas que se presentan en la fibromialgia son comunes al hipotiroidismo y al dar tratamiento para la fibromialgia y no lograr mejoría muchas veces se busca el padecimiento tiroideo se identifica se da tratamiento no hay mejoría de los síntomas y a veces es una muy difícil manera de tratar a estos pacientes porque el especialista en fibromialgia dice la fibromialgia no explica los síntomas porque ya está bien tratada el especialista en enfermedades tiroideas dice no puedo explicar los síntomas porque la enfermedad tiroidea está bien tratada y se llega a un punto muchas veces sin un fin terapéutico que es el que se busca de mejoría de la paciente si se relaciona ciertamente y si son muy complejos estos tratamientos hace una aclaración dice que desde hace 12 años actualmente tiene 54 ¿qué debe esperar de su salud después de padecer la enfermedad tanto tiempo? teniendo las hormonas tiroideas en su sangre adecuadas esto se tiene que ir evaluando de manera semestral o anual cuando se tiene una dosis ya establecida no tiene por qué haber ninguna consecuencia de la salud hay niños hay bebés que nacen sin glándula tiroides y desde recién nacidos se les administran tratamiento con hormonas tiroideas crecen van a la escuela llevan una vida normal se casan hacen carrera etcétera todo sin ninguna diferencia con los niños que no padecen este trastorno de tal manera que estos bebés que nacen sin glándula tiroides y toman hormonas tiroides toda su vida no tienen ninguna complicación en su salud siempre y cuando la dosis sea adecuada eso sí es muy importante ¿cuándo es que se tiene que aplicar yodo? ¿en qué momento? el yodo radioactivo se utiliza habitualmente para el otro extremo de las enfermedades tiroideas que es el hipertiroidismo el exceso de hormonas tiroideas el yodo radioactivo es un isótopo que emite radiaciones que afectan predominantemente a la glándula tiroides pues el yodo solamente se capta por la glándula tiroides y de manera insignificante por otros órganos y al generar una reacción destructiva por así decirlo con el isótopo logra una curación del hipertiroidismo del exceso de hormonas tiroideas este tratamiento se brinda muchas veces como una segunda opción hay personas que lo eligen como primera opción y otra indicación del yodo radioactivo es para el cáncer diferenciado de tiroides en el cual después de una cirugía quedan restos de tejido tiroideo del que puede salir de un nuevo cáncer y el yodo reactivo se utiliza para destruir esto básicamente esas son las dos indicaciones para el yodo reactivo perfecto bueno hacemos una pausa comercial y regresamos a seguir platicando del hipotiroidismo 3122-4200 3122-4266 nuestro whatsapp 3318-807641 vamos a escuchar el reporte vial la voz de Eder Saldaña que puntualmente nos indica cuáles son las calles que debemos transitar y cuáles debemos evitar para poder llegar a tiempo y bueno desgraciadamente ahorita muchas de las calles ya se encuentran muy transitadas con baches con esto de las lluvias con topes porque para disminuir la velocidad que de por sí ya es muy reducida por el tráfico pero bueno son ideas que se tienen de que hay que poner topes por todos lados vamos a la pausa regresamos esto es zona saludable voces e ideas zona 3 91.5 síguenos en facebook e instagram como zona 3 noticias el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante a poco no se te antoja ir a un masaje con este clima con el estrés que vivimos diariamente ir a un lugar donde te consientan donde te chiquien donde te hagan sentir que eres el rey o la reina del mundo bueno hoy consiéntete en green spa que por su quinto aniversario este mes de agosto tiene el 15% de descuento en todos sus servicios entre ellos el masaje relajante de una hora y cuesta 680 pesos facial 2 horas 595 y más y más más servicios que te ofrece green spa están ubicados en avenida san luis gonzaga 5193 puedes hacer su cita por whatsapp al triple 3 40 45 420 te va a repetir el número para que lo anotes triple 3 40 45 420 y para más promociones visita sus redes sociales así que aprovecha esta promoción de green spa vete a relajarte lo mereces trabajas mucho estás con tus hijos lo que necesites para sentirte mejor y darle una mejor cara a la vida sonríe siempre la sonrisa cambia el mundo si o no si ves en la calle una persona soniente y se sapa caray porque será tan feliz pues yo también voy a sonreír porque a final de cuentas las situaciones los problemas siempre van a existir lo que hace la diferencia es la forma en que los veamos pero bueno el tema de este día es el hipotiroidismo estamos platicando con el doctor Alfredo Pérez Nájera médico endocrinólogo y jefe de la clínica de la tiroides del IMSS Jalisco a quien ya le voy a empezar a pasar todos los comentarios y preguntas que tenemos a través de nuestros diferentes medios de contacto como son los teléfonos 3192-4200 3192-4266 y nuestro whatsapp 3318-8076-41 el mismo que utilizo terminación 3396 para comunicarse con nosotros y dice hola el doctor me podría explicar por qué no he logrado entender mi situación tengo un nódulo tiroideo pero en los estudios de sangre no tengo hipo ni hipertiroidismo entonces ¿qué me pasa? estoy en un tratamiento pero un de ya lleva dos años con él dice que si se le va a llegar a eliminar el nódulo tiene 49 años bueno el nódulo tiroideo es una condición independiente de la la función de las hormonas tiroideas el nódulo tiroideo es una tumoración la gran parte de las veces es benigna que aparece en la tiroides por cambios moleculares en las cuales una célula empieza a multiplicarse a generar un nódulo y que muchas veces se identifica cuando la persona nota alguna bolita alguna alguna tumoración alguna jorobita en la parte adentaria del cuello que puede estar relacionada con un exceso o una falta de hormonas tiroideas o puede no estar relacionada con una alteración en las hormonas tiroideas tradicionalmente se ha dado tratamiento para el nódulo tiroideo con hormona tiroidea sintética en ese sentido el tratamiento lo que se intenta lo que se busca es que disminuya de tamaño el nódulo más no siempre es eficaz esta persona con toda seguridad necesita orientación en este aspecto debe estar siendo atendida por alguna especialista en la materia pero lo primero que se tiene que entender del nódulo tiroideo es que mientras no cause ninguna molestia ningún síntoma puede permanecer ahí permanentemente y claro siempre y cuando se descarte que se trate de algo maligno que insisto el 95% son benignos no tienen ningún origen canceroso pues la persona puede vivir con el nódulo tiroideo si no le causa problemas algo más perdón no es todo Adriana se vuelve comunicando con nosotros y dice que él es la persona que tiene 12 años padeciendo hipotiroidismo dice el reumatólogo me dedicó 5 minutos en la consulta le dijo tiene fibromialgia tomes estas pasillas y me dio de alta de la fibromialgia en México está empañada la fibromialgia esa es su opinión y te la agradecemos Adriana y también se comunica a Leida dice tengo 39 años y 10 años con hipotiroidismo soy delgada porque cuido mi alimentación pero tengo dos bolas en cada tobillo como de grasa y sufro mucho de infecciones vaginales es por el hipotiroidismo no no claro nuevamente hay que hay que comprobar que la dosis del medicamento sea adecuado para mantener las hormonas tiroideas normales en su sangre pero aún así sería muy difícil que se relacionara con estos hallazgos en sus tobillos y definitivamente no no incrementa el riesgo de infecciones debe de tener alguna evaluación adicional para determinar si existe alguna condición que haga que tenga estas infecciones frecuentes ¿cuál sería el médico indicado que la podría diagnosticar? en el caso de la infección vaginal el ginecólogo definitivamente ¿y de los tobillos? bueno se tendría que examinar un médico internista puede ayudarle a orientarla mucho mejor para encontrar esta causa muchas veces también la puede tratar o en su caso derivar a otro especialista perfecto María Guadalupe dice yo tengo dispositivo Mirena y me siento muy cansada no sé si sea por el dispositivo o se pueda deber a la tiroides ¿cómo puedo pedir que me hagan estudios para la tiroides? su médico al interrogarla y al examinarla deberá determinar la necesidad de realizar un estudio de función tiroidea si ella lo asocia al uso de este dispositivo habría que ver si coincidió a estas síntomas con la colocación del mismo pudiera darle una mayor fuerza de asociación a este antecedente pero siempre se tiene que contar con la opinión del experto para hacer preguntas adicionales exploración física completa para determinar la necesidad de más exámenes porque pues como sea quien sea quien pague generan costos se trata de evitar gastos innecesarios terminación 56 40 dice buenos días ¿cuál la diferencia entre hipotiroidismo y tiroiditis? tiroiditis muy bien la tiroiditis es una un término genético para denotar una inflamación de la tiroides esta inflamación puede ser crónica puede ser aguda y puede tener diferentes orígenes una de las causas más comunes de hipotiroidismo es la inflamación crónica es decir una tiroiditis crónica como tal no tiene una diferencia sustancial en el sentido del tratamiento porque al final de cuentas el tratamiento es el mismo es el consumo de hormonas tiroides sintéticas pero el apellido digamos de la tiroiditis es la que nos daría la pauta para determinar el origen exacto de esta condición en sí hipotiroidismo es una falta de hormonas tiroideas por cualquier causa y la tiroiditis es una inflamación de la tiroides también por cualquier causa la persona que nos explicó lo del nódulo dice que le hicieron una prueba con aguja y salió negativo de cáncer y que está tomando el medicamento este que mencionaba y dice que se lo tendrá que tomar siempre bueno habitualmente hacemos una reevaluación si el tratamiento con la hormona tiroides sintética no genera una disminución del nódulo en un tiempo razonable en este caso me parece que ya lleva dos años probablemente valdría la pena reconsiderar el tratamiento al no encontrarse un objetivo terapéutico y bueno potencialmente pues genera una disrupción de los de los hormonas tiroideas y por otra parte si este nodulito ya se descartó malignidad con una biopsia lo cual es bastante causaba mucho alivio esta persona pues probablemente pudiera reconsiderar el tratamiento con su médico es decir bueno que tanto me lo tengo que seguir tomando que tanto avance hemos tenido y sobre eso pues decir lo podemos suspender y vigilar este nódulo que definitivamente todos los nódulos tiroideos se tienen que vigilar sean benignos o malignos o simplemente buscar una alternativa de tratamiento ¿un nódulo benigno puede mutar a malignidad? si ciertamente un nódulo tiroideo per se puede tener una mutación que se exprese o no para generar un comportamiento maligno hemos dicho que la gran mayoría de los nódulos tiroideos son benignos sin embargo cuando este nodulito que ya investigamos ya se hizo una biopsia con aguja como ocurrió con esta persona se descarta malignidad pero el comportamiento del nódulo es de mayor crecimiento de una mayor avance en su tamaño de otros síntomas vale la pena reconsiderar otra biopsia para ver si ese nodulito que originalmente era benigno pudo haber transformado a maligno por eso es importante que una persona con un nódulo tiroideo de manera rutinaria se realice estudios de imagen en este caso se utiliza mucho el ultrasonido para ver cambios en el tamaño del nódulo y sobre eso decidir una nueva una nueva intervención ¿cada qué tiempo se tienen que realizar estos estudios? depende del tiempo de diagnóstico en un principio solemos hacer esta vigilancia desde 4 hasta 6 meses y una vez que se logra un estancamiento por así decirlo del crecimiento del nódulo se puede realizar cada año o incluso en personas que han demostrado un comportamiento muy benigno hasta cada 5 años perfecto con esto vamos a la pausa regresamos esto es zona saludable analiza y decide zona 3 91.5 FM estamos de regreso en zona saludable están solicitando tus teléfonos Alfredo Alfredo Pérez Nájera médico endocrinólogo de la IGF de la clínica de la tiroides del IMSS Jalisco tienes atención privada no solamente trabajo en institución pero pues hay muy buenos colegas que tienen consulta privada los directorios por internet son muy eficaces para esto perfecto se comunica con nosotros Miguel Hernández y nos dice hola buen día a mí hace 20 años se me cayó todo el pelo incluyendo las cejas y pestañas esto está relacionado con la tiroides lo que presentó con toda seguridad se trató de una alopecia universal es una condición de origen autoinmune las enfermedades autoinmunes están relacionadas entre sí una de las causas de hipotiroidismo también son las enfermedades autoinmunes más no quiere decir que esta alopecia sea por enfermedad tiroidea perfecto y la alimentación que tan importante es cuando ya hay un diagnóstico de hipotiroidismo la actividad física Alfredo muy buena pregunta hay mucha confusión al respecto de la alimentación como se relaciona las disfunciones tiroideas con el consumo de yodo consumo excesivo o consumo insuficiente de yodo esto tiene que ver porque la formación de hormonas tiroideas se necesita yodo más lo que consumimos de yodo de manera rutinaria en nuestra vida diaria es más que suficiente en respuesta clara no hay ningún alimento que se tenga que evitar o que se tenga que consumir en exceso o con mayor frecuencia cuando una persona tiene enfermedad tiroidea lo que siempre es importante es mantener un estilo de vida saludable donde las calorías que se consumen en total no excedan la actividad física lo que lleva a la otra pregunta en la cual la actividad física tampoco se tiene que modificar en una persona con enfermedades tiroideas a menos de que esté descontrolada cuando está descontrolada puede tener una mayor fatiga mayor dolor muscular que haga que esta persona tolere menos el ejercicio pero esto prácticamente pues es subjetivo cada persona puede medir hasta cuánto tolera de actividad física y sobre eso no excederse eso siempre es muy importante también se comunica también con nosotros la terminación 79 76 74 dice una pregunta para el doctor a mí me han realizado el perfil tiroideo y la TSH resultó alta en 4.62 pero la T3 y la T4 salieron dentro de los rangos rangos normales mi diagnóstico sería hipotiroidismo o hipertiroidismo bien la hormona TSH es la hormona que mencionábamos hace algunos minutos que se produce en la hipófisis en la base del cerebro y que su función es estimular a la glándula tiroides cuando detecta que no está funcionando adecuadamente al tener una elevación ligera de la TSH con hormonas tiroideas T3 y T4 normales se traduce un hipotiroidismo subclínico es el nombre bioquímico de esta condición el hecho de tener esta presentación no siempre se requiere tratamiento nuevamente lo ideal sería consultar a un especialista en enfermedades tiroideas para que se le pueda brindar la alternativa de tratamiento o solamente vigilancia cuando se habla de hipotiroidismo relacionamos a una persona con este padecimiento como una persona con problemas en su peso esto se puede también revertir o como se puede tratar también hay que ser muy precisos en esta en este hecho la falta de hormonas tiroideas al no tener un metabolismo al 100% acelerado por así decirlo la persona puede tener una ganancia de peso pero esta ganancia de peso no explica más de un 2% del peso total entonces muchas veces la persona suele atribuir a la enfermedad tiroidea su sobrepeso cuando en realidad al controlarse solamente va a perder un 2% de total sin embargo si es más difícil perder peso con plan de alimentación adecuado con ejercicio adecuado en una persona con una falta de hormonas tiroideas que una persona sin ellas pero al lograr el control de las hormonas tiroideas teniendo la medición normal en su sangre no hay ninguna razón extra para impedir la pérdida de peso fíjate que bueno que dices esto porque muchas personas que tienen o padecen de hipotiroidismo lo dicen que por eso no pueden bajar de peso y que al contrario siguen incrementando entonces es cuidar la alimentación siempre hacer un ejercicio que es lo más recomendable siempre el agua si el consumo de líquido pues igual de igual manera tiene que ser el apropiado para esa persona a veces cuando hacen falta hormonas tiroideas se retiene mayor líquido entonces un exceso de líquido puede ser contraproducente pero volviendo al objetivo del tratamiento que es mantener hormonas tiroideas normales en su sangre su vida no tiene por qué cambiar nos puedes repetir antes de despedir el programa cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que estamos padeciendo de hipotiroidismo y hacernos los estudios para denominarlo los síntomas más frecuentes que se pueden encontrar son la voz ronca hormigueos en alguna parte del cuerpo puede haber también una disminución en la capacidad auditiva el estreñimiento y sobre todo la fatiga este síntoma es muy muy común y tiene también muchos orígenes pero cuando se conjuntan mientras más síntomas podamos atribuir a una alteración tiroidea más fuerza tenemos para recomendar un perfil tiroideo esto de la fatiga es muy importante porque es una fatiga fuera de lo común o sea es una fatiga que no te permite prácticamente ni levantarte sí cuando también se tiene una razón para esta fatiga es decir la persona que lleva un estilo de vida muy ajetreado en la cual duerme tres horas y claramente no descansa lo suficiente pues podemos encontrar una causa ahí pero cuando no hay una razón para la cual esta persona esté tan cansada es cuando debemos de empezar a sospechar este padecimiento y habla Imelda dice buen día yo soy una persona muy delgada y me duelen mucho las rodillas ¿será algo del hipotiroidismo? es muy muy poco específico esta combinación ciertamente tendría que hacerse una valoración completa para encontrar más datos que nos orienten hacia una patología tiroidea y sobre eso pedir el examen de sangre además se relaciona más las personas delgadas con hipertiroidismo es correcto entonces habría que ver pero de cualquier forma es importante que se haga los estudios previos así es y bueno pues nos tenemos prácticamente que despedir y nos vuelva a llamar Adriana y dice que muchas gracias yo no soy médico Adriana pero pues gracias el médico es el doctor Alfredo Pérez Najera endocrinólogo que nos está acompañando esta mañana a quien le agradecemos que haya estado con nosotros hablándonos sobre el hipotiroidismo el tratamiento para finalizar ¿es para toda la vida? la gran mayoría de las veces sí pero nuevamente el seguimiento a lo largo de los meses y después a lo largo de los años es el que nos va a determinar la pauta de si debemos continuar con ese farmacono solamente un último comentario en el respeto del tratamiento que es el estándar para todos hormonas tiroides sintéticas al ser una molécula igual a la que produce el cuerpo humano no tiene ningún daño en ningún órgano no hace daño al riñón no hace daño al hígado ni al estómago etcétera la persona lo puede tomar de por vida sin ningún riesgo para su salud muy bien pues es importante esto que nos mencionas porque de repente también ya nos da miedo tanto medicamento porque va afectando a otros órganos así es muchas gracias al doctor Alfredo Pérez Najera médico endocrinólogo jefe de la clínica de la tiroides del IMSS Jalisco por haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas por sus comentarios y muchas gracias a ti que sintonizas al 91.5 de FM te invitamos a que te quedes con la doctora Alicia Soltero su programa lo que ellas quieren y sigue toda la programación de zona 3 que está hecha pensando en ti en que te agrade para acompañarte cuando vayas en tu carro cuando estés en casa siempre estamos con la programación pensada para ti gracias a Omar Machán en controles técnicos Livier Murillo en la producción Ceci Delgadillo en los teléfonos Pepe Aldape en la asistencia en la producción mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos la decisión la tomas tú observa y decide zona 3 91.5 FM y la 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 Gracias por ver el video